Bienvenidos Androides una vez más a Android Curioso. En esta ocasión os traemos la review de dos smartwatch de la firma española SPC. Se trata del Smarty Slim y la Edición Titanium. ¡Comencemos! Este SPC Slim cuenta con una caja metálica de 40mm de ancho, 45mm de alto y un grosor de 8mm para un peso de 54 gramos. Como podéis ver se siente muy bien a la mano al tener un diseño bastante elegante. Contamos con Bluetooth 4.0 y dispone de una pantalla de 1,54 pulgadas IPS con una resolución de 240x240. Podremos adquirirlo en dorado como este mismo o en color negro. Además podremos personalizarlo con distintas correas, ya sea como esta de imitación a cuero o más deportivas como solas de goma. Como procesador nos encontramos con un MediaTek MTK2502 y 32MB de RAM. Entre sus características quizás las que podamos resaltar más son la posibilidad de recibir las llamadas en nuestro reloj, sin la necesidad de sacar nuestro terminal del bolsillo, ya que posee tanto un altavoz para oír nuestras llamadas como micro para poder hablar a través de él, como si fuéramos el mismísimo Michael Knight. Pero verdaderamente lo más interesante es la de recibir nuestras notificaciones en nuestra muñeca. Pero eso sí, no podremos contestarla desde nuestro smartwatch. Además contamos con alarma, altímetro, termómetro, un medidor de sueño y podómetro. Donde podremos ver todos los resultados en la aplicación de nuestro smartphone. Podremos controlar la música de nuestro smartphone a través de él y escucharla por el altavoz del smartwatch. También podremos controlar la cámara de nuestro smartphone pudiendo visualizar todo lo que ésta ve en nuestro reloj. Tenemos a su vez un rastreador de nuestro terminal, si no lo encontramos y pulsamos en buscar, éste sonará, siempre y cuando estemos en el radio de alcance del bluetooth. Si mantenemos pulsada la esfera podremos cambiarla teniendo varias donde elegir. En cuanto a la batería nos dará un día de uso, si no lo tenemos continuamente conectado con nuestro smartphone y si lo mantenemos sin conexión cuando no lo necesitemos, podremos alargar la vida entre dos y tres días. Por último, hay que decir que este smartwatch es compatible con terminales Android con versiones superiores a la 4.3 y para iPhone desde la iOS 7.0. Podremos adquirir este Smartwatch Slim en la página oficial por 99,90 euros. A continuación, vamos a ver lo que nos ofrece la versión Edition Titanium. Esta versión es más grande, en concreto 50 milímetros de alto, 40 de ancho y 10 milímetros de grosor, para un total de 54 gramos, con un color titanio que le hace parecer robusto, el cual igualmente podremos personalizar con distintos tipos de correa. Aquí contamos con una pantalla de 1,54 pulgadas, pero esta vez no contamos con panel IPS, sino TN, para una resolución de 240 x 240 píxeles. Como podréis ver, hay una gran diferencia de calidad de imagen entre ambos relojes. Dispondremos de un procesador MediaTek MTK2502, igual que el modelo Slim. Como características, tendremos exactamente lo mismo que en el modelo Slim, llamadas, notificaciones, podómetro, sedentarismo y demás, pero verdaderamente no se ve tan nítido como en el modelo Slim, pero eso sí, cumplirá perfectamente su función. En cuanto a la batería, quizás nos cueste un poco llegar al final del día si lo tenemos continuamente conectado, y si no lo hacemos, podremos alargar su vida hasta los dos días. Igualmente que la versión Slim es compatible con dispositivos Android con versiones a partir de la 4.3, o iOS desde la versión 7.0. Este SPC SmartyWatch Edition Titanium podremos adquirirlo por 89,90€ en la página oficial de SPC. Bueno, adiós, esto ha sido todo. Como podéis ver, hay muy poca diferencia de precio, pero eso sí, yo me quedaría con el Slim. ¿Por qué? Porque tiene un diseño mucho mejor cuidado y a la vez se ve mucho, mucho mejor. Si este otro de nuestros vídeos os ha sido de utilidad, ya sabéis, quedaros con nosotros. Nos vemos en la próxima review. ¡Suscríbete al canal!